Señores, se tiró oficialmente Raquel Peña. Bueno, no voy a decir oficialmente. Oficiosamente se lanzó Raquel Peña a sus aspiraciones presidenciales para el 2028. ¿Por qué lo digo? En un encuentro organizado por la Confederación Dominicana de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa, Codomipime, ella dijo que el país está preparado para una mujer, para una mujer presidente. Pero la mujer tiene que estar preparada. Lo dijo así. Que ya el país está preparado para una mujer que ocupe la primera, o sea, ser la primera mandataria de la nación. Y enfatizó la importancia de reconocer el papel de las mujeres en todos los aspectos. Y que el gobierno de Luis Abinader se ha encargado de, tú sabes, de fortalecer, tal, bla, 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 toda esa vaina. Pero lo que, el mensaje principal y más fuerte que se ha quedado ahí es el de que está preparado el país para una mujer presidente. Y eso significa mucho, señores, que venga de labios de Raquel Peña, porque como bien sabemos, el presidente Abinader de muchas maneras la ha estado preparando para eso. Le da responsabilidades, casi una superministra, porque hay diferentes carteras que ha intervenido, donde quiera que hay unos problemas. Ella va, el medio ambiente se armó el lío, ¿verdad?, por el lamentable fallecimiento de forma violenta de Orlando Jorge Mera fue para allá. Que si Salud Pública hubo ahí un descuadre, que hay un atisbo de corrupción, ¡fuá!, ella va a reorganizar la vaina. Que si las corporaciones, las empresas eléctricas, el de Tutanes, que siempre hay ahí... ¡Fuá!, la fuerza del fuá. El fuá, como el tipo, como el, ¿verdad?, el fuá, ese mismo, el mexicano aquel, el fuá. Entonces, señores, ella ha dicho que va, ha dicho que va, porque decir eso en este ámbito, en este momento, significa mucho. Ahora bien, ¿por qué lo dice Raquel Peña? Porque luce atípico, ¿verdad?, luce atípico que todavía no ha ganado su presidente la reelección y ella está hablando de ese tema y lo dice que está preparado para una mujer presidente, el país. Señores, ¿por qué ustedes creen que lo está diciendo eso? Es porque la preparación de esta mujer, porque el obvio favoritismo que está teniendo Raquel Peña por parte del presidente Luis Abinader, además, además de que ha tirado un globo de ensayo ahí con su esposa también, con Raquel Arbaje, que hizo una rendición de cuenta en Twitter, ¿recuerdan? Tan pronto como febrero, o a principios de marzo, me parece, con logo y todo, con logo y todo. A pesar de ello, la favorita parece ser Raquel Peña. Entonces, eso a lo interno del PRM ha causado mucho resquemor, señores. Y de sectores muy fiables, de esa gente que tienen aspiraciones naturales, pues nos llegó esa información de que ha causado mucha, ha causado pique, porque esta mujer no tiene estructura partidaria. No ha hecho un trabajo del día a día, porque no se reúne con las bases. Ella va a la comisión ejecutiva y ese tipo de cosas, ¿no? Entre los grandes te veas, no es lo mismo, tú sabes, tú comandar, que resolver un problema X, a tú tener que trabajar con los dirigentes en el día a día. No, no es lo mismo, no es lo mismo, eso no es así. Pero, señores, lo que también provoca que ella diga este tipo de cosas tan, tan apresuradamente, en apariencia, es que le han dado duro desde lo interno, desde que perdió el debate frente a Soraya McCuello, la candidata del PLD. Porque todos sabemos que en más de una ocasión, en más de una ocasión, la puso a trastabillar y la puso en un momento dado a fabricar un eslogan mal, un eslogan horrible. Ella creyó que la estaba comiendo, pero no le salió bien, o sea, improvisando ya no es buena. Por lo tanto, en un debate tiene que prepararse muchísimo porque no tiene el nivel. Él, recuerdan, nosotros no somos de planes, sino de soluciones. Sí. O sea, ya eso, ella misma, ella misma se puso ahí la soga, ella misma ahí fue su verduga. Y eso causó, señores, entre sus competidores a lo interno del PRM, celo, celo fuerte. ¿Cómo celo? Sí, celo fuerte y el ataque. Miren, esta mujer no funciona, el celo no, lo que quiero es lo contrario. Empezaron a calentar el oído a los sectores del presidente, el presidente sobre todo. Miren, esta mujer, miren, no funciona. Miren eso, bajo presión, lo que pasa. Miren, no, no es como se vende. Ese debate lo ganó Zoraima Cuello, la gente está hablando. Miren las redes, cómo es que están. La ponderación de Zoraima Cuello no fue algo, señor inflado. Ustedes lo vieron eso, porque uno ve reacciones y uno sabe, por ejemplo, en la red X, cuándo están los bots y cuándo los bots están trabajando. Pero es que Zoraima Cuello hizo las expectativas que uno tenía con Lionel, de que iba a arrollar ahí en cuanto a retórica. Zoraima fue la revelación de todos los debates. O sea, tuvo todos los debates que hicieron, tanto el Códice como Ángel. La revelación, la que verdaderamente fue la estrella de todos, que estuvo por todos, encima de todos, fue ella. La que parece ser realmente preparada para ocupar la presidencia de la República es Zoraima. Es para que tú veas cómo pudo haber cambiado el panorama electoral si el PLD... Uy, si el PLD hubiera puesto... Ubica gente... Mi hermano, mire. Gente nueva, cara nueva, de verdad, sangre nueva de verdad. Un tándem, mira, un tándem así, Zoraima, Juan Ariel. ¡Uf! ¡Ay, mi madre! Un tándem, espérate, un tándem. Zoraima, Juan Ariel, Mario. Eso hubiera sido... Pero yo voto por ella. No lo digo, no, yo voto por ella. No, hasta yo. Pero de una vez, me olvido, me olvido de todas las vainas, los piques que cogí con el PLD, y voto por ella. Y voto por ella. Pero para eso tú sabes, había que secuestrar a Danilo Medina, amarrarlo de no sé dónde. Sí, hombre, esa es la vaina. Nada, liderazgo dominicano, Iván, el caudillismo que se nos remete a estos tigres cuando tienen ese poder ahí. Pero nada, señores, esa es la verdadera razón. Y lo que te digo es porque me lo han informado dentro. A él, presidente, empezaron a calentar el oído con esto de que, mira, ella no da, ella no puede ser. Y nada, Raquel Peña dio un golpe en la mesa. Eso muchas veces le gusta a gente como el presidente Abinaderi, y también a los ejecutivos de empresas, si no podemos hablar en lenguaje de ellos, que tu súbdito muestre su personalidad, muestre su independencia, ¿no? Su cierta independencia, no, su, digamos, sí, esa personalidad propia. Y ahí ella dijo, ya, señores, oficiosamente, que es una aspirante presidencial. Y es la primera que lo dice con énfasis, así, pan. No duden ustedes que en estos días ya David Collado suelte los mensajes, tú sabes, que tiene ahí medio oculto, y lo diga ya, claro, que va. Que abra su diario otra vez y lo publique. Sí, sí, que diga ya, yo voy a ser presidente en el 2028, yo soy el hombre. Y Carolina Mejía, ya miren, yo voy a soltar esta vaina de la alcaldía, que fulana, el segundo mío que tenga la alcaldía, yo voy a ser candidata presidencial. ¿Por qué? Se le fue adelante a Raquel Peña, señores. Vamos a ver, Mario Herrera. Ya. O José Maracayo. Dale. Dale. No, no, un breve. Me acuerda este asunto, la historia de Rafael Paz, que contaste ayer cuando Rafael Paz se adelantó o cuando vio que, bueno, la senaduría se lo van a dar a Omar. Bueno, no, y se adelantó a decir, yo soy el candidato a la alcaldía, para asegurar eso. Me acuerda eso en el caso de Raquel Peña, porque hace tiempo que sabemos que Luis Abinader ha estado entusiasmando a Raquel Peña con ese asunto de ser el delfín de él, ¿no? Y el documental que vimos ayer, el documental del benefactor de la patria, Luis Abinader, vemos y lo comentamos, como él, ella es coprotagonista del documental, es ella la que se sienta del lado del presidente y van narrando ellos dos el documental. Es decir, la está posicionando de una forma clara, ¿no? Pero el documental se grabó, esto se grabó antes del debate, como dices tú, esto se grabó antes del debate y efectivamente el debate sí puso, le dio armas a los, como tú dices, a los contrincantes de Raquel Peña dentro del partido, que son, yo diría, no muchos, son casi todos, que vengan a Raquel Peña como una foránea que no pertenece a la clase política y evidentemente, claro, Raquel Peña, espérate, se destapa con estas declaraciones como para mandarle un mensaje a esos opositores de que, vamos, que yo estoy del lado, el presidente está conmigo. Por eso que yo digo, por eso que yo digo, señores, en el 28, independientemente de lo que pase ahora en las elecciones, en el 28 empezaremos a ver la división de ese partido. No, a mitad de, yo entiendo que es un poquito antes. No, yo solamente quería, ya en este tema final, señalarles que no tengo mucho que aportar porque yo paticiné eso hace cinco meses, ustedes recordarán que lo comentábamos aquí y antes de que todo el mundo pensara en eso, yo estaba hablando de que ya el presidente tenía su objetivo, tenía su proyecto del fin y que evidentemente para mí era Raquel Peña porque toda la lectura que me daban, que la sobreexposición de la vicepresidenta tenía un perfil electoral y era contraproducente cuando un mandatario todavía no se había reelecto. Todo eso lo guardan para su propia imagen. Entonces Luis parece que desde un principio como él se mantuvo en campaña, o sea, ganó las elecciones en el 20 y se mantuvo prácticamente en campaña a los cuatro años, él entendió que no va a cometer el error que cometió, por ejemplo, Balaguer, que cometió Lionel y que cometió Danilo, que no preparó un sustituto de su equipo con tiempo para que pudiera articular o mantener unido a la estructura partidaria alrededor de eso. Al Lionel no poder hacerlo de su equipo porque era él solamente, Danilo viene y coge el mando. Al Danilo tampoco hacerlo, entonces Lionel puede revivir y hacerle la conta que le hizo internamente. Parece que Luis está previniendo eso. Dice, bueno, yo cuando salga de aquí lo suelto para que el partido o la segunda o Hipólito elija o preparo mi propio delfín con tiempo. No puedo venir improvisadamente y colar a un candidato porque me puede pasar lo que le pasaron a los anteriores. Yo lo dije eso hace cinco meses aproximadamente y verdaderamente que no me sorprende no me sorprende lo que está pasando ahora y yo sabía que el delfín del presidente era Raquel Peña. Ahora, el gran problema que tiene el presidente ahora con Raquel Peña, lejos del único que él se esperaba, porque el único evidentemente que él se esperaba es que todos enfilaran cañones en contra de ella, evidentemente, todo el que aspira. Estratégicamente Carolina y David se han mantenido en un binomio, entre ellos dos. O tú me pasas la bola caliente y yo te la paso a ti. Como quien dice, bueno, nosotros dos somos los que estamos compitiendo en el carril de adentro, vamos a mantener este debate binominal para que nadie se pueda colar. Esa es la estrategia en conjunto, no consensuada entre ellos dos, sin esperar una tercera vía que el presidente la estaba visualizando. Entonces, el mensaje que deja el presidente, primero con la confusión que tuvo, que yo he señalado varias veces ya que yo lo que tengo que elegir, para que sepan que él va a elegir uno, y con la preparación de su proyecto de Raquel Peña, la vicepresidenta como candidata presidencial en el 28, lo que deja claro es una cosa de parte del presidente de la República, y es que el presidente ni quiera Carolina, ni quiera David como posible candidato en el 28. Entonces, aquí ese pleito en el 28 va, no por los otros aspirantes que vayan a aspirar a hacer un proyecto, porque son fácilmente desmontables, sino por el tema de que Carolina no es Carolina, es Hipólito, y que David no es David, es Juan Bicini. Entonces, ese es el pleito que se va a dar real y efectivamente, que podría salir una figura, y esa es mi tesis, un tercero, una imagen, un rostro nuevo, que plantee la solución. Un tercero, no un cuarto, entonces. Una cuarta opción. Porque tú dices, ver, hay un delfín, pero es un cuarto. Un cuarto. De la sombra, un cuarto. Exacto. Que no sea ni Raquel de Luis, ni David, del sector empresarial, ni Carolina de Hipólito, esa persona que consenso. Pero que sea de todos. Sí, exacto. Que mantenga un equilibrio, que se lleve bien con David, con Carolina, con Luis, y que sea una opción. Bueno, yo soy la salida, yo soy la solución, y podría alzarse con la candidatura en el 28. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, denle a me gusta para seguir creciendo, y ahí está la cajita de los comentarios.